Autoridades del Ministerio del Interior y Seguridad prevén una nueva ola migratoria desde Venezuela luego de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado domingo 28 de julio. Eso sí, a nivel local. Hasta el momento las autoridades de gobierno local no han registrado un aumento migratorio. Hasta ahora no hemos tenido registro de un aumento de ciudadanos venezolanos particularmente de manera irregular al país. Por lo tanto, hoy día sí existe una preocupación, más los datos hoy se han mantenido tal cual, digamos, durante todo el primer semestre. Es decir, con una disminución importante respecto de los ingresos irregulares del año 2023. Sin embargo, como existe una preocupación, también nos ocupamos y lo que estamos haciendo hoy día es fortalecer el Estado en materia de control fronterizo. En estos días hicimos en la región de Tarapacá una visita entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior para ver una agenda a propósito de la posibilidad de que venga una ola migratoria nuevamente y como parte de ello, con el subsecretario Monsalve hemos resuelto citar en los próximos días a una reunión de la Asociación de Alcaldes de la Zona Norte para ver con ellos en profundidad este tema y cómo nos vamos a preparar para la posibilidad de que ello ocurra y tratar los temas habituales de la agenda de seguridad con las autoridades locales de esta zona del país. Además, ante la preocupación ya se están adoptando las medidas para reforzar el control con la implementación de una sección fronteriza acompañada de la adquisición de nuevos recursos que permitirá ampliar los radios de vigilancia de la frontera utilizando tecnología avanzada, seguimiento satelital, puestos de observación y equipos de reacción en la misma frontera. Para eso estamos fortaleciendo en términos de capacidades materiales y humanas el control de frontera. Por un lado, estamos haciendo la compra desde la delegación presidencial regional de aquellos recursos que se van a implementar en el contexto del CIFRON, el sistema fronterizo, que es una iniciativa que estamos impulsando con las Fuerzas Armadas y de Orden que nos va a permitir ampliar los radios de resguardo en la frontera con tecnología, con seguimiento satelital, con puestos de observación fronteriza, con equipos de reacción también en la misma frontera. Y desde ya, y esta es una decisión que hemos tomado previo a la situación política y social que se ha suscitado la última semana en Venezuela, hemos estado trabajando con carabineros en la implementación de una sección de intervención fronteriza que ya está trabajando y que, por cierto, va a ir fortaleciendo su despliegue en la zona fronteriza, ello de manera complementaria al despliegue de las Fuerzas Armadas también en la frontera de la provincia de Loa y de la macrozona norte en general. Además, para abordar la posibilidad de una nueva ola migratoria, las autoridades de seguridad convocarán en los próximos días a una reunión con la Asociación de Alcaldes de la Zona Norte para discutir en profundidad los preparativos para esta posible situación, debido a la evidente inestabilidad que afecta a Venezuela y a su gente.